¡Somos la Asociación Inclusiva Laboral de Pérez de León! ¡Viva la Asociación! Soy de un lugar, el baile de ingeniería Así es, somos la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad Pérez de León Fue constituida de 5 años en agosto del 2015 Ahorita estamos involucrados con lo que es Folklore Un proyecto que veníamos canalizando hace ratito Pero hasta ahorita lo vimos a entrar en lo de lleno en este año Si Dios quiere para darle más, un detalle más a la asociación Que es un proyecto muy lindo que esperamos que nos dure bastante Con gran entusiasmo se inició con este proyecto La idea surgió de las compañeras, principalmente de la compañera vicepresidenta Ella siempre me decía que hacer un grupo de folclor Viendo también la participación de varias organizaciones Bueno, yo he estado en San José, en varias partes Y hay grupos de personas con discapacidad Donde hay un grupo de folclor Entonces la idea era, ¿por qué en Pérez de León no? ¿Por qué nosotros no? Si tenemos bastante material humano para hacerlo Una idea, como le diera, grupal O sea, a nivel de asociación Una decisión que veníamos planeando hace tiempo Lo habíamos pensado, pero por falta de recursos Y todo eso no lo habíamos preparado Pero la idea es a nivel grupal Darle la oportunidad a la persona con discapacidad De demostrar que sí puede Que tiene habilidades para bailar a pesar de su condición Y lo vemos como un proyecto bonito El trabajo con cada uno de los integrantes es especial Porque tienen discapacidades diferentes Bueno, mi experiencia aquí primero ha sido Enterarme del tipo de discapacidad que tienen ellos Hay niños con autismo, ¿verdad? Entonces ellos tienden a molestarle la bulla, la música Entonces el sonido debe ser un poco graduado ahí Con las personas en el movimiento Tengo que coordinar la discapacidad que ellos tengan Coordinar los pasos de acuerdo a la melodía Para que no se les haga cansado Ni terminen adoloridos Hay que hacer pautas en el corte de los ensayos Es una experiencia muy bonita Porque ellos tienen toda la disponibilidad Son personas sensibles, amorosas, atentas Muy responsables Y esa es una experiencia para ellos Pues una oportunidad para demostrar Que sí pueden hacer cosas que otros también hacen En el arte, en el baile En un principio pensamos que iba a ser difícil Pero no, no, con la ayuda de Dios y la paciencia Y la disponibilidad que ellos tienen En realidad todo se puede Para ellos es una gran oportunidad Están entusiasmados, contentos y muy aplicados Yo tengo una capacidad columna Y vine a la asociación porque me hablaron de la asociación Y yo vine hace cuatro años a la asociación Y me siento muy tranquilo Porque lo hacen a uno sentirse que uno vale en la vida Porque uno, todo el mundo lo tiene como así A lo larguito ¿Ha estado usted en algún grupo de baile? ¿En algún momento? Nunca, nunca he estado ¿Y qué le parece esta nueva experiencia? Muy bonita ¿Qué tienes? ¿Qué discapacidad? Síndrome de Sotos Que parece que mi cuerpo crece más Pero mis órganos no se desarrollan con base en mi edad Puede parecer que tengo 17 años ¿Qué le ha parecido que usted y su mamá formar parte de la asociación? ¿Ha sido bonito? Sí Porque dan talleres, baile clórico ¿Qué le parece formar parte del grupo de baile? Muy bonito ¿Le gusta bailar? Sí Estoy en la asociación hace 5 años Me integré porque tengo una hija que tiene autismo Ya es una señorita, Jensi Martínez Y me integré porque unas amigas me habían hablado de la asociación Y entonces me integré a ver cómo era Tengo ya 5 años Y en la asociación he aprendido mucho Nos han enseñado, nos han dado muchas oportunidades Y ahorita estamos formando un baile Estamos preparándonos para ver si podemos bailar A ver cómo nos va El grupo ensaya dos veces a la semana Los jueves y sábados en el Complejo Cultural Tendrán su primera presentación el 30 de marzo En un festival de folclor que se hará en el Cantón Pero buscan ayuda para la confección del vestuario Y otros gastos que se requieren Sí, es un reto Porque no tenemos fondos Tenemos que empezar de cero Ocupamos mucho apoyo A nivel institucional Como la municipalidad, por ejemplo Entre otras Poder beneficiarnos De darnos a conocer En el sentido de rescatar Cultura, tradición Eso que se está perdiendo Que nuestra organización Se dé ese lujo De poder decir Si podemos Y también cuidamos Y protegemos lo que es cultural En la Asociación Inclusiva Laboral De Personas con Discapacidad De Pérez Celedón Están emocionados con este proyecto Y esperan tener todo el apoyo Soy de un lugar Del Valle de General Su nombre está en el cielo No existe nada igual La tierra de los núcleos Y el Santo Lago Su nombre está en el cielo Su nombre es Su nombre es